Ahora desde el ejemplo 11 selecciona el calibre de conductor requerido para un grupo de motores trifásicos que operan a 460 volts de las siguientes capacidades 30, 40, 50, 60 y 75 HP. Entonces aquí podemos ver que son 1, 2, 3, 4, son 5 motores, ¿sí? Son 5 motores. Entonces nos vamos a ir a la tabla 430-250 y aquí podemos ver que pues de aquí de la tabla 430-250, 40 plena cargados de motores trifásicos de cuenta alterna, aquí vamos a obtener los valores de plena carga que es la FLC que van a ser, me voy a ir del motor pequeño al más grande, van a ser 30, 52, 65, 77. Y 96, sino 96 la corriente para el motor mayor. Entonces aquí va a ser lo que les había mencionado en la sección 430-24 lo indica, hay que estar, hay que multiplicar la corriente de 96 amperes la multiplica por 1.25 por lo indicado en la sección 430-24 y esta la sumas a 77 más 65 más 52 más 40 y te va a dar una corriente requerida para el conductor de 356. Entonces vámonos entonces a la columna de 75 grados para la tabla de 310-15-26 y ahí vamos a utilizar la ampacidad del calibre del 500-KCM que son 380 amperes. El de 400 no porque son 335 y aquí dice que se requiere por lo menos 354, entonces 380 es mayor que 354. Me van a decir, oiga, pero es que es un conductor muy grande y para meterlo va a estar ahí difícil. Igual se puede hacer una configuración en paralelo en la cual puede usted meter, o sea conseguir calibres más pequeños que el 500, pero conectarlos en paralelo por cada fase y así le va. Pues le puedes bajar al costo y le puedes bajar a la, ahora sí que la, a la manera en la cual se instala. Nada más hay que tener mucho cuidado con la situación de los bloques de distribución que utilices para conectar los conductores que van en paralelo, pero pues esa podría ser una solución. Pero pues si nos vamos a que sea nada más un conductor por fase, que este ejercicio está dirigido, este ejercicio está dirigido nada más para evaluarlo cuando es un conductor por fase. Me imagino que es para fines industriales, entonces aquí nos vamos con un conductor por fase, son 3 fases, entonces cada conductor de fase va a ser del calibre 500kcm.